7.57, vamos a este tema, mire, usted sabía que grafitear o rayar un monumento, algún edificio histórico, pues requiere o vamos, tiene como consecuencia una sanción y una multa. Así es y parece que algunos no lo entienden y a veces los padres de familia cuando son menores de edad tienen que pagar la situación. Así es que ponga mucha atención porque aquí le diremos las sanciones que podría ocasionar. El graffiti para muchos es una forma de expresar miles de sentimientos, ideas y valores. Para otros la firma, nombre o garabato de una banda o individuo carecen de cualquier valor social o artístico. El graffiti tiene invadidas a todas las ciudades, en la mayoría dañan inmuebles y monumentos de valor artístico e histórico. El artista le va dando su línea, o sea hay unos que pues tienen ahora sí que finalidades muy personales, otras muy sociales, muy abiertas. Y pues yo creo que ahora sí cada cabeza es un mundo. Hoy en día realizar un graffiti puede constituir tanto una falta penal como una infracción administrativa. El artículo 261 bis del Código Penal de Jalisco dice que a quien utilizando cualquier sustancia o cualquier medio, plasme signos, códigos, mensajes, figuras, dibujos o cualquier otra representación en bienes, muebles o inmuebles, sin consentimiento del dueño o de quien legítimamente posea la cosa, modificando su apariencia original, se le impondrá de 10 a 50 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y una multa de 50 a 210 días de salario mínimo. Pero la sanción se aumentará hasta en dos terceras partes cuando este delito afecte bienes de dominio público, monumentos, edificios o sitios de valor histórico o arquitectónico, o se perjudique bienes de cantera, piedra o cualquier otro material de difícil o imposible reparación. También al reincidente se le aplicará la pena de dos a cuatro años de prisión. Ha logrado la detención de poco más de 16 personas con estos actos. Le comento, algunos de los más recientes, hace un par de semanas se tuvo la detención, se tuvo la detención de una persona del sexo masculino, mayor de edad, este grafiteando un punto limpio aquí en la zona de San Juan de Dios. Días atrás habíamos tenido la detención de cinco jóvenes aquí, lo que es en el centro histórico. De los hechos que han quedado marcados en Guadalajara fue el 26 de junio del 2017. Las ocho columnas frontales de la fachada del Teatro de Goyado amanecieron vandalizadas por letras de graffiti. En ellas se apreciaba la palabra darkens, escrita letra por letra en cada una de las columnas con pintura blanca, al parecer de aerosol. El 15 de octubre del 2021, cuando se aprendió a un hombre que grafitió un vagón de la estación Avila Camacho de la línea 3 del tren ligero. Con imágenes de Ulises Carranza, Florencia Moreno, Fuerza, Informativa Azteca.